Información en vivo y en directo hasta el Mercado Los Bosques. Laura Vargas nos cuenta cuál es la situación a esta hora de la tarde. Laura, vemos que todavía hay mucha gente realizando sus compras en el lugar. Adelante. ¿Cómo está Jessene? Es así, mire, es lleno total en el Mercado Los Bosques. Es un lugar tradicional para comprar pescados más en Semana Santa. Hoy es Viernes Santo y vamos a preguntar un poco cómo están los precios. ¿Cómo están los precios de los pescados? Hay bastante gente. Como ven, casi se han terminado los pescados en este sector. Vamos a preguntar por aquí. ¿Cómo está señora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están los pescados? Está bien, están saliendo, solamente tenemos Sábado y Pacú nomás. ¿Ya se han terminado los demás? Sí, solamente Surubígo nos queda. ¿Bastante gente? Sí, bastante gente. ¿Cinco kilos está bien, señora? Esta es la situación de los pescados crudos, pero acompáñenme por favor al camarógrafo. Nos vamos a ir al sector donde venden pescado cocido. Miren esta delicia. Aquí está la parrillita. Esto realmente es un arte. ¿Cuánto va a querer? Casi, casi. Miren esta delicia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal la venta en Semana Santa? Mucho cansancio. Mucho cansancio. ¿Cuál es el secretito para que salgan deliciosos estos pescados? Salsita y salsa soya nada más. Y limoncito. ¿Nos pueden servir un platito? Claro. Con estos pescaditos nos vamos a ir al canal Yesenia. Mire, esto se lo llevo. Mire esta delicia para todos allá. Miren, estamos viendo, Laura, cómo están preparando ya los pescados a la parrilla. ¿Cuánto más o menos cuesta un pescado como es, Laura, el que está en el plato? Claro, vamos a consultar en estos momentos. ¿Cuánto cuesta un plato? Hay desde 20, de 25, de todo precio, amita. Hay de todo precio, depende de la variedad del pescado, el tamaño, para todos los gustos, ¿no? Lleno total en el mercado, Los Bosques, un lugar tradicional que se comercializa pescado. Y no solo para llevar a casa y cocinarlo, sino también, como vemos, mesas instaladas en el lugar donde la población ha llegado para almorzar. A esta hora de la tarde ya servirse un pescado a la parrilla, como nos lo estaba mostrando Laura. El precio varía entre, desde los 30 bolivianos, y varía dependiendo el tipo de pescado que se quiera servir la población. Ahí estamos mostrándole lo que ocurre a esta hora de la tarde en el mercado, Los Bosques, en Santa Cruz.